Acabo de instalar Locos Linux, la versión con XFCE de Locos Linux, Locos Linux 22, en mi computador Compact CQ45, que es del año 2013. Así que voy a hacer una pequeña prueba de desempeño. Prendo el portátil. Y debe aparecer el menú Group de Locos Linux. Aunque en este computador, para que aparezca el Group, se demora un poco más de un minuto. Aquí está entonces el menú Group de Locos Linux. La primera línea dice Locos Linux 22 y doy Enter. Ok, Enter. Y este es el Display Manager. Aquí ingreso la contraseña. Y Enter para ingresar al entorno de escritorio XFCE. Ok. No le he hecho ningún cambio. Únicamente le cambié el tamaño de la letra del terminal, del emulador de terminal. E instale GIMP para hacer la prueba que casi siempre hago. Entonces, voy a abrir un emulador de terminal. Terminal de XFCE. Y aquí damos un NeoFetch. Locos Linux 22. En el Compact CQ45. Un Kernel 5.10.168. El Uptime dice 1 minuto. 1.618 paquetes de PKG. Tiene XFCE 4.18. Y la RAM arrancó en 318 MB. Voy a dar el comando Free-H. Ahora dice 313 MB. Un DF-H. Esta instalación está ocupando 4.8 GB de espacio en disco. Y aquí debería estar un H-Top. Vamos a darle un H-Top. Tenemos 64 tareas. La CPU dice aquí al 2%. Los dos procesadores. 1.3 y 0.7. 315 MB. Ok. Así como estamos, entonces voy a abrir Firefox. Estoy abriendo entonces el navegador Firefox. Primera vez que abro Firefox. Así que vamos a configurarlo. Aunque todo lo salto. Saltar todos los pasos. Comenzar la navegación. Y aquí voy a abrir YouTube. Y cuando aparezcan aquí unas imágenes, le daría buscar. Aquí ahora le daríamos Blender Movie. Tears of Steel. Y aquí Play. Y aquí Play. Ok. Ahí tenemos audio. Y en configuración dice que la calidad es 480p. Y aquí en estadísticas dice que se han perdido 28 tramas de 928 de 1090. Ok, lo que sigue entonces es abrir Writer de LibreOffice, oficina LibreOffice Writer. De nuevo es la primera vez que abro Writer de LibreOffice. Aquí tenemos en ayuda acerca de LibreOffice, versión 7.4.5.1. Y aquí le daría 48 el tamaño. Esto sería Locos Linux. Locos Linux sería la versión 22 con XFCE. Y tiene la versión 4.18 de XFCE. Y estamos en el Compact CQ45. Tengo 4 GB de memoria RAM y un... Perdón, tengo 4 GB de memoria RAM y un disco duro SSD de 120 GB. Ok, lo que hacía normalmente era dar un imprimir pantalla. Y aquí selecciono toda la pantalla, doy Aceptar. Y aquí le digo Abrir con GIMP. Debe ser este. Aceptar. Le instalé GIMP para hacer la prueba. GIMP 2.10. Ok, aquí tenemos la imagen y le pongo aquí un título pequeño. Tamaño... Tamaño 300. Y escribo GIMP. GIMP. Centrado. En negrilla. Y le cambio el color. Ok, aquí lo guardamos. Guardémoslo en... Imágenes. Y lo podemos exportar. Tipo PNG. Exportado. Perdón, exportando. Exportado. LibreOffice. LibreOffice. También podemos guardarlo. En documentos. No pude... Test. Ok, así como estamos, tenemos en la terminal, la RAM está en 1.19 gigas, los procesadores 81, 82%, 60 y 58. Tengo entonces... Tengo entonces... Firefox con Blender Movie, con YouTube, tengo LibreOffice, la captura que hice de GIMP y el emulador de terminal. Y... Una prueba sencilla. Vamos a cerrar entonces... De estas aplicaciones, como digo, la única que le instalé adicional fue GIMP... no he cambiado nada más ni el tema que viene por defecto ni nada aquí me voy a salir quit falta cerrar Firefox ok un free menos h antes de apagar el equipo ahora tenemos 336 megas 336 ya le voy a dar un lsblk para ver como se configuró sda1 que sería la partición del f256 megas sda2 106 gigas la raíz y sda3 una partición swap de 5.3 gigas ok y apagamos entonces para ver el tiempo de apagado y aquí 3.2 apagar y acá no sé si se alcanza a ver apagado el equipo ok una prueba entonces de Locos Linux 22 la versión con XFCE 4.18 se alcanza a ver yo yo no soy elじゃ 11.33 y 5.7